También lo ve y lo quiere, ¿no? Yo también quiero un móvil y digo, ¿para qué es tu móvil? Pues, si aquí no lo vas a usar. Y dices, joder, pues Samar lo usa mucho, Aitala lo usa mucho. Si te ven acostándote a ti con el móvil, eso se queda irregistrado. Practica con el ejemplo, que es la principal fuente de aprendizaje para ellos. Por ejemplo, el mayor no tenía móvil cuando en su clase los 24 restantes tenían móvil y nos pudo el sentimiento de culpa de estar aislándole y un año después le pusimos teléfono, ¿no? Mi hijo mayor tiene un móvil de colga y llamar. Coge nuestro móvil y se esconde y escribe los whatsapp con sus amigos. Ve mucho, ve mucha tele, aunque sea solamente media hora, tres o cuatro horas, pero la ve. A veces viene, ¿me puedes dar un poquito eso? Por ahí te la he amado surte, edo, apurtu ze, eta ez da, ez da etorrik, telebista bat etxera. Proyector bat ekin, editen dugu asteo, asteo, asteo behin, la pelicula bat ikuste dugu. Bai, orain daukago, ba, problema, ba, mobillaren, ba, mobilla erabili behain eurrean, edo es, edo. Vamos a un restaurante y quiere ponme el móvil y no, no, pues vamos a pintar, vamos a tal, pero también es cierto que en ciertos momentos, pues puede haber ese momento, que intentamos que sea en familia. Y yo creo que permitimos poco que se aburran, realmente. Mi hija tiene teléfono móvil a tiempo parcial para la comunicación, pues cuando está con su madre, para que se comunique conmigo y viceversa. En el sentido de redes sociales y todo eso, no, eso la prohibición es extrema. A estas edades ellos no saben muchas veces qué es lo que mejor les va a convenir. A Guiane, muy corren, pantalien, erabilpena da, nere bikotearen nola ba eta gaitariko bat, eta horretan jartzen ditu limitea, o sea, etzen da limitea jartzen naiko zorrot, eta ni horretan agian mal guagua izan aiteke, naiz da jakin eta berarekin bat etorri, baina beste harlo batzuetan esaterako aldeeran txizgertatzen da. Pero uso al teléfono, no es el teléfono el que me uso a mi, eso también es importante, la figura que ejercemos sobre eso. Ellos van a seguir en la pauta de lo que vean en nosotros.